Sí, nosotros tenemos partidos postergados, como dice, pero ese es el objetivo que nos hemos planteado en la pretemporada. Nos planteamos ganar la etapa y esperemos que Dios nos dé esa bendición. No me costó porque físicamente había trabajado antes bien, solo me costó adaptarme la posición. Pero el ida y vuelta lo gané también aquí en la pretemporada y esperemos que siga así o tratar de subir el nivel de juego. Él no da una función, pero nosotros somos los que mandamos dentro del campo de juego y ahí estamos con Roja por la izquierda y yo por la derecha. Y cuando se da la oportunidad de cambiar, no hay que cambiarla. Los partidos son difíciles, todos los partidos no son los mismos. Ellos van a salir con todo, ellos quieren ganar igual que nosotros. Y va a ser un lindo partido porque nosotros estamos mentalizados en los tres puntos. Feliz de todo, estamos preparados para jugar. Gracias a Dios, mis compañeros están en la selección. Un orgullo para todos. Y bueno, nosotros queremos llegar algún día allá y para eso hay que seguir dándole día a día.